Hola a todos, bienvenidos a Caracol Televisión. Hoy me encuentro muy bien acompañada. Estoy con Eric Chapa, quien le da vida a Tico Mendoza en la serie. Bienvenido a Caracol Televisión. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, pues Tico Mendoza es uno de los mejores amigos de Vicente Fernández. Lo conoce desde... pues que es... tiene 20 años, Vicente. Y él trabaja como locutor. Y bueno, pues además de eso te hablan una muy buena amistad. Y es el que lo ayuda y lo impulsa para que sea un poquito más conocido. Y va a través de la historia y veremos a Tico. A nosotros también la gastronomía en México nos tiene encantados. Estamos fascinados con cada plato que probamos. Pero para ti, ¿cuál es tu plato favorito mexicano? Los tacos. Los tacos y la verdad los tacos de carnitas. Son los que más me gustan. Me encanta la barbacoa. Pero es que la verdad yo soy fanático de la comida. Así bien, si le entro el pozole, armole de olla, este... chilaquiles. Todo, todo. La verdad es muy rico. Bueno, y para que esos platos queden como a ti te gustan, ¿qué ingrediente no les puede faltar? ¿Cuál es el ingrediente rey de esos platos? Una buena salsa. Una buena salsa y picosa. A mí sí me gusta mucho el picante. Entonces sí que sea una salsa... Que te haga llorar. Ponle lo que se te antoje a las nuevas tortillas Tía Rosa Maíz. De puro maíz, como se comen en México. Tía Rosa Maíz. Mucho más México para probar.